Damas y caballeros, yo la verdad estoy bastante decepcionado con esta noticia que les voy a dar Me imagino que ya varios de ustedes la han visto y sí Vamos a ver en este video el balance de armas, o sea el cambio de balances de la temporada que ya viene No está implementado todavía sino que va a llegar en esta nueva temporada Que hay que esperar un par de días más, una semana por ende Y sí, inicio así con cara baja, triste porque ya me spoileé y creo que ya lo vieron en el título y es que sí La maldita DRH va a seguir en el meta porque no es que no la nerfiaron, la han bufiado todavía Dios mío santo, esta gente, ¿cómo trabajan? No entiendo, te lo juro que no entiendo cómo chambea la gente que tiene que hacer el balanceo de armas La palabra lo dice, balance de armas, balancearlas, no joderlas más Ya estamos cansados de ver la misma arma en Ranked todo el día, basta Vamos a ver poquito a poco todo lo que tenemos en este momento, ¿va? Inicio bastante bonito, MG42 que también la verdad está bastante dentro del meta Ha sido nerfiado tanto para multijugador y para el Royale ¿Esto qué es? Inclusive Bully Spread of Forte Fishing Esto significa que... Ok, esto es la dispersión de balas Tanto para multijugador y para el Royale, la MG42 ha sido nerfiado porque han incrementado Bueno, en multijugador en este caso, la dispersión de balas Pero ojo, son para las primeras balas que haces al momento de deslizarte Bueno, después de deslizarte, ¿no? O sea, vas jugando con la MG, te deslizas y disparas Primeras balas con mayor dispersión Me interesa Me interesa porque basta, MG300 balas y es una cagada tremenda Pero para BR tiene una diferencia, ¿no? Tiene una diferencia para BR Y es que el daño ha sido disminuido Antes pegaba 22, 19, 18 Ahora pega 22, 18, 15 Bueno, el daño a largas distancias ha sido reducido para BR No sé la verdad de cómo está en BR Y aparte, esto ha sido incrementado el recoil vertical Cuando sigues disparando con el arma No sé tanto de BR, así que ustedes me comentarán Qué tan rota está esta arma en BR Bueno, next Siguiente armita, señores Aquí me gusta bastante porque como pueden ver Rapidito, miren Tenemos varios buffs Puro verde, me gusta porque significa que veremos bastantes armas chetadas Menos chetadas, sino que han mejorado bastante Pero ya vamos con la DRH Vamos poquito a poco Eh, señores La M13 ha recibido un buff Y es que el multiplicador de daño Tanto en pecho como en brazos Ha sido incrementado de 1 a 1.06 Pequeño, pero interesante Obviamente estos cambios, ya saben Hay veces que son mínimos Pero esos mínimos valen completamente la pena Literal La FFAR, algo similar Ha sido incrementado el multiplicador de daño En brazos, si es que no me equivoco De 1 a 1.17 Asval también, otro buff De más La velocidad de bala, ¿no? La velocidad de bala ha sido aumentada De 450 metros sobre segundos A 505 Opa, esto aquí me interesa, eh Esto me interesa bastante Ojo, que el Asval Con un poquito más de velocidad de bala Puede estar bien Aparte, el flinch El Heat Finch, que recuerden que esto es como el brincoteo del arma Al momento de disparar Ha sido reducido de 0.8 a 0.7 Se sentirá que tiembla menos Y continuamos con el AK-117 Y es que la velocidad del movimiento al apuntar Ha sido aumentado de 2.85 metros sobre segundos A 3.09 metros sobre segundos Así que nada Al muerte con el arma Apuntando Vas a moverte un poquito más rápido ahora Así que A ver qué me va por aquí A ver con la Peacekeeper MK2 Ha sido aumentado el rango de daño Recuerden que es diferente con el daño Así que de 13.5 Distancias cortas 23 metros y 40 Solamente ha sido aumentado Para distancias medianas Que antes pegaba Igual a 23 metros Ahora va a pegar Pues hasta 26 Así que bueno Algo bueno Ojo con el AK-24 El impacto de bala Ha sido aumentado De 1 a 1.3 Recuerden que En el tema de impacto de bala Cuando yo te disparo Con mi LK en este caso Tú vas a sentir Mucho mayor recuelgo en el arma Y acá un poquito más Igual que el tema del AK-117 ¿No? Ah, claro, claro, mira Y ahí también Aparte del AK La dispersión de balas Al momento de apuntar Ha sido disminuida Vamos M2 También el daño Ha sido incrementado Ojo De 36 32.22 A 36 32.23 Bueno Literalmente casi nada Solamente alargas El FR O las famas Como se le llama El tiempo apuntado Ha sido disminuido Por ende apunta mucho más rápido Que anteriormente Era de 260 milisegundos Ahora 240 meses Perfecto Y de igual manera El impacto de bala Ha sido aumentado De 1 a 1.2 Ok, hasta ahora En esta página La que hemos visto Le veo, la verdad Con bastante potencial Al LK-24 Cuidado con esta, eh Siguiente página, señores Porque, sí Son bastantes hoy día No sé por qué He metido bastantes Y me llama bastante la atención A ver, continuamos Con el subfusil Bison Que de igual manera Similar al arma anterior Ha sido disminuido La dispersión de balas Al apuntar Me interesa bastante Y tiene un buff El cargador De largo calibre Cuidado Dice Removido el daño De rango de buff Ok, no especifica Exactamente que Con el cargador este De largo calibre Tiene más rango de daño Ahora Continuamos con otro subfusil MAC-10 Y solamente el multiplicador De daño en pecho Ha sido aumentado De 1 a 1.1 Literalmente nada No pare en bola eso La Hades La metralladora ligera Ha sido aumentado Bueno, disminuido El hit flinch Por ende va a temblar Mucho menos esta LMG Muy bien Crossbar attachment ¿Cuál es este accesorio Del crossbar? Mirilla, no Creo que es crossbar Se le removió La penetración del cargador Oh O el de la El de la Bison ¿No? Claro, es que no recuerdo Qué cargador O sea, cuál era el nerf Del cargador este De la Bison Creo que te quitaba Alcance de daño O era menos daño No recuerdo Creo que era menos daño Pero te aumentaba El multiplicador de daño Recuerdo bien Es la empuñadura del Hades Que hace apuntar como chopper ¿El Hades también tiene esa madre? ¿What? Bueno, el accesorio crossbar Que me comentan que es Como el accesorio Que te sirve como para apuntar De cadera Como lo haces con la choppy pier Pues al parecer Pues también tiene un buff Y es que este accesorio De igual manera Tiene una disminución De dispersión de balas Al momento de apuntar Ok, antes de continuar Con las otras armas Porque las otras armas Que verán a continuación Es un parche adicional Que ya se vieron los cambios Vamos a continuar Con el tema de los operadores Rachas, perks Que hay dentro del juego ¿No? De esta, pues al parecer Incrementa body part ¿Qué es esto? Como el multiplicador De partes de cuerpo ¿Cómo es esto? Multiplicador de daño Aumentado en el cuerpo No especifica en qué parte Me imagino que es general No tengo ni idea Pero aparte de eso Hay otro aumento De multiplicador de daño En brazos y piernas ¿No? Ah, pero es pierna ¿No? ¿Qué era? Sí, sale el lower arms Que no es esta parte de aquí De brazos Si no es que antebrazos Por así decirlo ¿No? Ah, partes altas y bajas De los brazos Ah, ok Funciona para ambas Ojo, ojo, ojo Vuelven los picos de gravedad Pa, miren esto, eh Los picos de gravedad También tienen un buff Y es que ahora pues Al momento, bueno Para activar tu operador este Ha sido aumentado La velocidad de recarga De este operador Algo Pensé que era más daño Más gente que mataba Pero bueno La caja esta de munición En la que te da más balas Este operador Pues aumenta también La velocidad de recarga Mis direction device Yo creo que es la mochila, ¿no? La mochilita La que te hace el tema Del dispositivo de desorientar Pues ahora también Pues para activar Su vaina esta Pues ya no necesitas Tanta energía Por ende ha sido reducida Así que igual que la anterior Recarga más rápido y punto Como aquel shock Ahora sí ha sido nerfeado ¿Qué me hablas? Bueno, pasa de costar 450 a 490 puntos Bueno, no cambia mucho, eh Un OV y ya está La perk fast recover Ha sido buffiada Bueno, este perk fast recover Recuperación rápida Ha sido pues buffeado Te recuperaba el 35% de salud Ahora pues el 40% Muy bien Ahora vamos con Lo adicional que hay esta temporada Aquí está lo que me enoja, papá Lo que me enoja Bueno, aquí buffeditos Super que rápidos Y pequeños M16 Fusil semiautomático Ya saben El impacto de bala Ha sido aumentado El AK117 La velocidad de movimiento Ha sido aumentada Al momento de apuntar De 2.85 metros sobre segundos A 3.09 Bueno, perdón Disminuida Por ende es más rápido, ¿no? Por eso es verde El AK47 pues igual Impacto de bala aumentado Ojo que el AK ya tiene Un impacto de bala Bastante potente, eh Cuidado con esto La SM10 de igual manera Impacto de bala aumentado Esto aquí La ICR Tiene un balance, ¿no? Tiene ajustado Y un nerfeo Y lo que han ajustado Es el daño El rango de daño No sé por qué Es la verdad Pero de 0, 20 y 37 Ahora quitará 0, 20, 25 y 37 Hay que ver La cantidad de daño Que nos referimos Con el tema de las distancias, eh Eso veremos después El impacto de bala Pues también ha sido reducido Pues no sé por qué La verdad Para mí la ICR Casi nadie lo utiliza, eh La Manowarpos De igual manera Ojo que con esto, eh Cuidado que con la munición de termita Nos puede joder bastante Impacto de bala aumentado De 1, 30 a 1, 3 Total Bueno, 0, 78 0, 0, 8 Es casi nada Kane 44 Ha sido nerfeada Porque literal La bufieron la temporada pasada Y ahora la nerfean ¿Por qué? Pero de igual manera Impacto de bala ha disminuido De 1, 20 a 1, 2 Y aquí está Lo que más he odiado en la vida Rifle asalto DRH El impacto de bala Ha sido aumentado De 1, 10 a 1, 1 0, 66 0, 7 Por ende, mientras más te disparen Más te va a costar darle A un huevón con DRH Simple La Piz Keeper MK2 Pues tiene un ajuste El rango de daño ha sido ajustado Estos valores Y ya está Y bueno, terminamos Con estos últimos 2 Rifles de asaltos Y es la M13 Pues también ha sido ajustada El daño ha sido disminuido No sé por qué O sea, por qué Pasamos de 24 a 23 Cuando es un arma Que no se utiliza para nada, eh El impacto de bala Ha sido aumentado Bueno, le quitan algo Le dan algo Y por último Un buff adicional a la M2 Daño incrementado Y el impacto de bala Incrementado En resumen Guara, que arma utilizo La siguiente temporada No me jodas, por favor ¿Y qué más quieres? Esto Es que no hay más, eh En la que me interesa bastante Probar el asba, la verdad La velocidad de bala Hitflings reducido Y mayor impacto de bala Me llama bastante la atención La verdad ¿Qué otro arma veo aquí? Que puede ser bastante interesante Mano War, tal vez Algo La Bison también Porque vean que nerfean el Bueno, le quitan la penanciación Del carador este que lo hace God Y pues menor dispersión de balas Por ahí voy más o menos, eh Yo creo que por ahí vamos Y de igual manera la de eso, ¿no? Porque el resto de armas No van a ser para nada de defensa Contra la DRH Así de siempre La LK también A ver, la LK Puede que sí igualmente, eh Impacto de bala mejorado Menor dispersión de bala Sí, puede que sí también, eh Pero nada Veremos todo esto aquí Ya saben como siempre Cuando llegue la nueva actualización A nuestro jueguito Por aquí Guarda Informativo Para ustedes Gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias!